¿Qué madres? ¿Cómo están? Bienvenido. Bienvenido. Te extrañaba, amiga. Ay, yo también, yo también, un episodio más. Gracias por todo el apoyo que nos han dado. Acuérdense que salimos todos los miércoles, así que si se han perdido una semana, pues corran a escuchar los otros episodios. En sus plataformas de stream de preferencia de podcast, estamos también en YouTube, y el episodio de hoy. También ya le traíamos ganas. Siento que todos decimos lo mismo, pero es que la verdad, las que más disfrutamos. Y los que nos faltan. Este podcast somos nosotras. Sí, 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 nos informamos. Exacto. Y de los temas que queremos, y que quieren ustedes, obviamente. Acuérdense que les hacemos caso también. Y les voy a contar la historia de la invitada que tenemos el día de hoy. Hace como tres años, me parece, llegó mi mamá y me dijo, de cumpleaños te voy a regalar una lectura en numerología con Ana. Y yo, ah, sí, mamá, gracias. Mi mamá es medio bruja, se mueven las energías, conecta con otras cosas. Entonces, todas las cosas que me pasa a mi mamá, yo digo, pues algo ahí tiene de verdad. Y resulta que tuve una lectura con Ana y, wow, o sea, tampoco es como que yo llegué y le dije, mira Ana, esta es mi vida. O sea, ella nada más me preguntó unas fechas, me hizo unas cosas, y todo lo que me dijo en ese momento me hizo sentido. De ahí la invitamos una vez al podcast. Ya habíamos tenido un episodio con ella. Y hoy está de vuelta para hablarnos de numerología. Ana, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias. ¡Bienvenida! Háblanos un poquito de ti, Ana. Muchas gracias. Yo, bueno, gracias por invitarme primero. Me siento muy honrada y conectar con ustedes también. Mujeres, súper mujeres, wow. Siento la buena vibra. Un poquito de mí, yo les cuento que mi vida cambió con la numerología. Yo era abogada corporativa del ITAM, o sea, súper metía en el 3D, ya saben. Y, o sea, me sentía como profesionalmente súper, estaba con todos los checks, pero en mi interior me sentía como vacía, o sea, como que algo no, como que no estaba satisfecha. Y justo un retiro conocí a un numerólogo, y el numerólogo me empezó a hablar de mí, y empezó a hablarme de mis números, y cuando, o sea, yo le dije solamente mi fecha de nacimiento, y me empezó a hablar de cosas como tan íntimas, o sea, tan reales de mí, justo, justo, dije como wow, esto es real y tengo que aprenderlo. Y de ahí me llevó la vida a, o sea, aprender numerología, a irme a Israel a vivir dos años, estuve en Jerusalén aprendiendo en una yeshiva, en una casa de estudios religiosos, entonces me metí a la numerología también hebrea, o sea, fue, ha sido un súper, súper cool viaje también a la India, o sea, como que diferentes partes del mundo he tomado información y conocimiento de los números, y es como un lenguaje, ahora lo veo como un lenguaje divino, como que no podemos traducir cualquier energía a números, podemos traducir personas a números, relaciones, tiempo, empresas, todo, todo se puede traducir a números, todo es energía. Entonces, así fue. Oye, a ver, para mí, que nunca he escuchado, ¿qué es la numerología? Buena pregunta, exacto. La numerología es el estudio de la vibración de los números y su significado oculto, entonces tiene que ver con justamente poder traducir de vibración a número, o sea, de energía a número. Es como un traductor. Es un traductor, ajá, literal. Entonces, por ejemplo, una fecha de nacimiento, si piensan, lo piensan bien, la fecha de nacimiento es el único número de nuestra vida que nunca cambia, todos los demás cambian, nuestra edad, nuestro número de parejas, de hijos, de teléfono, todo, menos este número que es como una coordenada. O sea, el número de la fecha de nacimiento nos dice, este día, de este mes, de este año, nació Fátima, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Nos habla del espectro vibracional en el cual Fátima va a estar vibrando en esta vida y de las lecciones que vienes a trascender y lo que viene a ser tu misión, tu energía interna, todo, es como, wow, se abre un mapa y fenomenal, pero tiene que ver con estudiar la vibración de los números. Y creo que eso, a ver, ahorita, si alguien que no nos está creyendo nada de lo que estamos diciendo, de verdad, háganle el ejercicio. O sea, porque sí tiene mucho que ver, cuando escuchas hablar de tus hijos, ¿no? Que en el episodio pasado platicábamos mucho de los números de tus hijos, de las personas, de la pareja, ¿no? De las fechas que coinciden con eso, creo que es, hay muchas cosas de cierta, ¿no? Y creo que lo que dices es esto de también el año en el que estás y cómo te puede llegar a afectar versus tu año, etcétera. Entonces, ¿qué te parece si el episodio lo dividimos en dos? Creo que hay una primera parte para explicar el tema de lo de las fechas de nacimiento que ya habíamos hablado, pero Fátima no se lo ha hecho. Entonces, queremos hacerlo. Fátima no. Exacto. En vivo. Queremos hacerlo en vivo con ella. Y la segunda parte, que nos hables tú de los números de Grabovoy, estoy diciéndolo bien. Sí, correcto. Porque es otra cosa en la que vamos a empezar a creer en este programa. Sí, no, y además, bueno, creo que todo, todo esto, como lo dices tú, es una forma de, una forma diferente de conectar, ¿no? Que a veces estamos buscando respuestas y todo es en conexión. Entonces, la numerología y los números te pueden ayudar también a conectar con lo que estás buscando o con lo que estás viviendo o con lo que necesitas para sentir paz. Entonces, seamos abiertos. No, me encanta. A ver, va. A mí me encanta, me encanta. Me encanta también porque justo como dices, creo que la numerología nos da claridad. O sea, nunca te va a decir la numerología algo nuevo que no sabes. Te está hablando de ti. O sea, ya sabes quién eres, esta es tu energía, pero nada más te da como en claridad cuál es tu luz, cuál es tu sombra, hacia dónde te vas para sentir paz, hacia dónde vas para sentir ansiedad. Entonces, como es el mapa energético, no de una persona. Ok. Es súper, súper cool. A ver, ¿qué significa su fecha? Bueno, podemos si quieren aprender primero cómo sacar los cuatro números principales de cualquier persona para que sepan sacarlos y de ahí hablamos de los de Fátima, tus cuatro números principales. Ok. O sea, los cuatro números se abren en un mapa. Entonces, esto es como un mapa que se abre de veinte posiciones, pero vamos a ver los cuatro números pilares. Sí, exacto. Es muy, este, o sea, profundo, pero ahorita lo vamos a hacer más claro y conciso. Total, sí. Entonces, los cuatro números, el primer número es el mes de nacimiento. Entonces, si naciste en un mes de marzo, es el tres, es un, no es tres. Si naciste en un mes de septiembre, entonces es un mes nueve, tienes ahí un nueve. Si naciste en noviembre, el noviembre es once. Entonces, el once es un número maestro. Hay que tener en cuenta eso. No se junta. No se junta. Números maestros once, veintidós, treinta y tres. Cuando te salgan, se quedan maestros. Entonces, el primer, el primer número es el mes de nacimiento. Segundo número es el día de nacimiento. El día de nacimiento reducido a un solo dígito. Entonces, si naciste en un día doce, es un uno más dos, tres. Ah. Si naciste en un día veintinueve, dos más nueve, once, es maestro, se queda once. Ok. Un día veintisiete, dos más siete, nueve. Ok. Veintidós, como la ena, mi hija, es maestro. Veintidós, queda veintidós, once, se queda once. Pero es porque son dos números iguales o? Ajá, los números que son iguales se llaman números maestros. Ok. Que vamos a hablar de ellos si quieren, pero son números que nos hablan de almas viejas que tienen energéticamente en esta vida un potencial más elevado que la mayoría de la gente. Entonces, los números que nacen maestros son personas que llevan aquí muchas vueltas, muchas transformaciones, son como almas viejas y sabias. Ok. Entonces, vamos a verlo. El tercer número es el año de nacimiento. Entonces, sumamos todo el año de nacimiento un dígito, dígito por dígito hasta llegar a un solo dígito. Igual, si naciste en un año mil novecientos ochenta, sumas uno más nueve más ocho y te va a dar al final dieciocho, uno más ocho, nueve. Ok. Entonces, sería tu nueve. Sí. Ah, perfecto. Y último número, el cuarta posición, es todos los números completos de la fecha de nacimiento, los sumas uno por uno hasta llegar a un solo dígito. O si te da maestro, once, veintidós o treinta y tres, lo dejas como maestro. Y así tienes tus cuatro pilares principales. Ok. Sacando los números de Fátima, que aquí en vivo, tenemos tus números Fátima son seis, siete, ocho, tres. Ok. Ahora, ok, aquí algunas cosas como clave, si quieres, de tu energía. La primera es, tu primer número es el número seis. El seis es el número de la familia. Incluso como dibujamos el seis es como una mujer embarazada. Entonces, justo nos habla de una persona que, para ti, la familia es de las cosas más importantes de la vida y también nos habla de una persona que tienes la capacidad de unir. O sea, tú unes, tú unes, unes amigos, unes literalmente familia, grupos. La gente se, se, sí, se acerca, ¿sabes? Contigo. Y el seis nos habla de una persona que vienes a aprender el balance entre dar y recibir. Porque muchas veces el seis es súper generoso y da, y da, y da, y da, pero a veces se le olvida darse a sí mismo. Ese es el seis, ¿no? ¿Cómo lo dibujamos? Ese se da a sí mismo. Entonces, tiene que ver un poco con eso. Obviamente hay mil cosas más, pero bueno. ¿Eso te hace sentido? Sí, me hace sentido. Pues dime tú. Sí, sí, sí. Yo creo que todo eso es cierto. Sí, sí, cien por ciento. La familia. La familia. No, y eso que dices de unir y de unir y de unir. O sea, yo creo que tienes mucho eso. El seis, por cierto, que lo tienes como tu primer número, es un número que tiene el don de la manifestación. Entonces, tú lo que hablas, lo que afirmas, lo que dices, tiene más poder para materializarse en el mundo físico. No sé si te has dado cuenta que dices, esto va a pasar, y pasa. Sí, eso es total el número. Pero como que nunca me he dado cuenta, entonces ahora voy a cambiar lo que digo. Exacto. Materialízalo en lo positivo. Exacto. Universo. Amén. Amén. Es súper fuerte, sí. Sí. Súper. Y luego, el siguiente número que tienes es el siete. El siete es el número de la verdad y el conocimiento. Incluso cómo dibujamos el siete parece como alguien que sube a tocar el cielo. Entonces nos habla de una vida en esta vida humana que vienes a tener una elevación de conciencia por medio del conocimiento. Los siete usualmente tienen como muchas preguntas. Como que desde que naciste tienes como preguntas de, ¿qué hago aquí? Como muy existencialista. ¿Qué hago? ¿Cuál es el propósito? Como para conocerte a ti misma y también nos dice que puedes ser una especialista en algo, una experta en algo en esta vida. O sea, como que vienes a ayudar a otros por medio de tu conocimiento. Ya sabemos por dónde va, amigos. Ya sabemos por dónde. Por eso quiere conocer y leer y leer y conocer y conocer y conocer y conocer. Así. Exacto. Ahora, una puntualidad ahí, tu siete es un siete kármico, que tiene una karma porque viene del dieciséis, que es un número kármico, que nos dice que vienes en esta vida a experimentar, bueno, entre otras muchas cosas lo que me viene es, vienes a experimentar una mamá como muy, con muy exigente, una mamá muy fuerte, como con muchos prejuicios o con muchas exigencias de cómo la vida tiene que ser. Y tú vienes a elevarte por encima de los prejuicios de mamá, sobre todo para encontrar tu verdad, para encontrar lo que para ti resuena, no lo que, no, no lo que te impusieron como programa. ¡Ándale! ¡Escucháselos a tus sueños! ¡Tenemos una fan aquí de Con Madres! ¡Guau! ¡Qué cañón! Sí. Bueno, pues es que un poco hasta los que nos están oyendo y viendo, pues sí, están tomando esta lectura conmigo. ¡Exacto! Y se ve real. Ok, wow, qué fuerte. Sí, muy cool, muy cool. Pero bueno, esos son algunos puntos nada más. Luego, tu tercer número es el ocho. El ocho, lo que tengamos en el año de nacimiento, la tercera posición, siempre es la posición difícil. Es un reto. Nos habla de algo que no está trascendido. Puede ser como de linaje, puede ser de vías pasadas. Ahí tendríamos que ver a tus papás, a ver si es de tu linaje o de tus vías pasadas. Pero en cualquier caso, es como un examen reprobado que venimos en la segunda vuelta del examen a decir, ahora sí lo voy a lograr, ¿ajá? Y tú tienes el ocho. El ocho es el número que mueve tres energías. Mueve la energía de la abundancia, mueve la energía del poder personal, del empoderamiento y también de la sanación. El ocho es hecho el chamán, es el curandero. Entonces, con este ocho aquí es como, o sea, tú eres una mujer con poder. Eres una mujer que vienes a ayudar a sanar a otros, a sanarte tú. El ocho es me sano yo, te sano a ti. Me sano yo, te sano a ti. Entonces, tiene que ver con sanarme yo para poder sanar a otros. Me empodero yo para poder empoderar a otros. Y el ocho es el número de la abundancia. Entonces, seguramente te has dado cuenta en tu vida como cuando estás vibrando en positivo, estás vibrando alto en un lugar como bien, la abundancia llega a ti. O sea, tú no tienes ni que buscarla. Llega. Llega. Oportunidades, premios, negocios, regalos. Llega porque tú la generas. Tu sed la genera. Entonces, ese es el ocho. Pues sí. ¿Qué les vamos a decir? Oye, no, qué bonito, qué bonito. Y me encantó eso de como el dar y recibir, el empoderar para empoderar a otros, sanar para sanar a otros. Me encantó. Me encanta. Me encanta porque justo el número que tienes junto al ocho es el tres. Que el tres es el número, el último número, el cuarto, es tu misión de vida. Y el tres es el número del mensajero. Es el número de, es justo, o sea, que tengas un podcast que estén haciendo esto, es justo de energía tres. El tres es quien viene a proyectar, quien viene a compartir un mensaje y vienes a sanar el ocho por medio de tu voz, que es el tres. O sea, tu trabajo de sanación es por medio de hablar, de compartir, de crear. ¡Wow! ¡Qué bonito! ¡Wow! ¡Wow! Ya me siento, este, expuesta aquí. Quiero preguntarte mil cosas, pero mejor respeto vamos a una. Está bien, está bien. No, sí, 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 además, no, está, está súper bonito porque, pues sí, un poco de mi, parte de mi sanación ha sido esto. Bueno, siempre hemos dicho que es nuestro desahogo también, este, y un poco también, pues, contando nuestras experiencias y lo que vivimos, pues, digo, y hablando por mí, lo que vivo, pues, pues, tratar de que, de que llegue a más personas y, y, pues, se cuestionen lo mismo que, que me cuestiono yo, ¿no? De verdad. Pero está, está cañón, ¿eh? Está cañón. O sea, ahorita que estoy, hasta no puedo hablar porque estoy como, por eso digo, tengo millones de preguntas. Bueno, no, no tanto porque fuiste, o sea, fuiste súper directa. Pero creo que es tal cual, o sea, ya acabamos de ver el ejemplo de lo que decías, de no hay nada que te haya dicho que sea nuevo para ti. Pero solamente es la claridad de decir, ah, pues, con razón. Claro. ¿No? Ya entiendo esto, ya vi esto, porque. O ya sé hacia dónde enfocarme o moverme. O hasta las dudas que tienes de ti. Sí. ¿No? O sea, como que a veces uno piensa otras cosas y creo que esto le da un poquito esa de la claridad y es otra vez. Yo sí, total. O sea, creo que es azul. Sí, 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 le atinaste cien por cien. Bueno, no le atinaste. Los números, ¿cuántos números? Los números hablan, los números hablan. Qué bonito. Y me encanta también porque alguna vez escuché decir que de todas las diferentes ramas del conocimiento para entender el universo, o sea, la astrología, la, la, cómo le es, la palma de la mano, la ideología, todo lo que hay, la más sencilla de aprender, la más simple es la numerología. Porque la numerología no requiere mucha interpretación. O sea, dos más dos siempre es cuatro. Entonces es cuatro. Entonces es cuatro, ok, es el espectro del cuatro. Y ahí te vas, ¿no? Entonces es súper cool. Ahorita hablamos mucho de tu luz, no hablamos de la sombra, pero cada número tiene su luz y su sombra, su parte positiva y negativa. Pues échate la sombra, venga, venga. ¿Cómo explícanos eso? Antes explícanos qué es la sombra y pues le das con mi ejemplo. Sí, sí, sí. Ok, ok. Ok, bueno, entonces la luz y la sombra es otra manera de decir en términos de energía la polaridad positiva y negativa de un número. Así como todos los átomos tienen polo positivo y negativo, igual todos los números tienen polo positivo a la infinito y polo negativo a la infinito. Y lo que nos hace especiales como seres humanos es que tenemos libre albedrío, podemos elegir dónde en nuestro espectro nos movemos. Y dependiendo de dónde vibramos, si vibramos alto o bajo, nos van a encontrar diferentes circunstancias. Entonces nosotros vamos moldeando nuestra vida con nuestra energía, con nuestras decisiones. Y justo esto es como un mapa de decir, ok, para ti, Fátima, esta es tu luz y esta es tu sombra. Y donde tú te elijas poner, porque es tu decisión, vas a encontrarte diferentes frecuencias. Entonces, por ejemplo, algunas cosas que te pueden servir para conocer la sombra, con el seis en la parte negativa, tiene que ver mucho como con, justo con un exceso de dar a otros y no darme a mí, no poner límites a los demás. Y también tiene que ver con hablar en negativo, como hablar de las preocupaciones, quejarme, ¿no? Porque estás manifestando en negativo, son algunos puntos. Hay mucho más, pero quiero nada más, como sé que tenemos un tiempo limitado, como puntos especiales. El siete es el número de la mente. Entonces, en la parte negativa tiene que ver con sobrepensar. Como con pensar y pensar, como todos los escenarios que pueden salir mal en la parte negativa, y el siete se cae en algo que se llama parálisis por análisis. Que es como que analizo tanto y tanto y tanto que me paralizo, no actúo. Me quedo como él. Ya no sabes qué hacer, te abrumas. Sí, es justo el sobrepensar. ¿Cómo lo sientes? ¿Cómo te llega esto? Sí, 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 cañón, cañón. O sea, por ejemplo, la ansiedad, la siento ahí en ese número, que la ansiedad va un poco de repente, sí. O pensar catastróficamente, o pensar mucho en algo, y no saber tomar decisión y querer que a través de otros esté la respuesta, cuando realmente la respuesta está en uno. Total, total. Pero te voy a decir algo, fuera de broma. Yo he aprendido cañón en esta rezanación. Sí, sí, es que yo sí creo que, viéndolo en esta escala, si eres un ejemplo de ir cambiando de esa sombra a esa luz. Sí. O sea, como de estar en un lugar sobreanalizando las cosas, y como que sabiendo que algo estaba pasando, pero que te tenías que mover. O sea, digo, pasaba lo que te has contado. Sí, o por ejemplo, el número seis está padre, porque algo de lo que comparto de mi maternidad fue mi depresión postparto, que fue por darle a mis hijos, o sea, como no darme tiempo para mí, sino todo hacia mis hijos, ¿no? Que obviamente digo que fue error mío, ¿no? O sea, hay que encontrar un equilibrio. Pero eso es algo como muy fuerte que cuando me pasó, dije, tengo que cambiar y tengo que hablar de eso, y siempre que puedo hablo de esto, entonces sí va también de la mano, como el seis, de dar a veces y olvidarte de ti, ¿no? Digo, obviamente en ciertas circunstancias, ¿no? El seis sobre todo negativo se manifiesta como cansancio. O sea, un día te sientes como estoy cansada, y no sé por qué estoy tan cansada, pero me siento exhausta, es como un cansancio que está ahí. Si sientes esto, es el seis diciéndote, en este momento tienes desbalance entre dar y recibir, tienes que darte. Es un poco eso, ¿no? Y cuando hablabas del siete de la mente... Es que físico sí está cañón. O sea, físicamente, exacto, lo describiste como uno se siente cuando... Está muy cañón, los números son cañones. Yo, en verdad, respeto, gracias por los números, Dios. El siete, en la parte negativa, cuando estabas hablando, me vinieron dos cosas. Uno, recordarte que en la parte negativa, el siete tiene que ver como con un miedo de tomar la decisión incorrecta. O sea, el siete es como, ¿qué tal que hay una mejor opción? ¿Qué tal que mejor está? ¿Cuál el hijo? Es como, ahí está la parálisis. Y también, ojo, en la parte negativa, con el miedo al juicio. Porque hay justamente como miedo de que los demás me juzguen, pero en realidad, si lo piensas bien, tiene que ver con un juicio interno. Como lo que tú te juzgas, pensar que otros te van a juzgar. Entonces, ahí puede ver un poco de la ansiedad. Y hay también maneras de elevar al siete. Hay maneras de elevar todos los números. Hay maneras de elevarlos todos. O sea, Ana tiene la solución, no nada más nos está diciendo los problemas. Exacto, sí, sí, sí. ¿Qué significa elevar los números? Porque, por ejemplo, ahorita es como darle la vuelta. Exacto, justo. Significa, el término correcto sería polarizar. Polarizar significa, cuando nos encontramos en una vibración densa, la elevamos a la vibración positiva o al polo positivo, y se llama polarizar. Entonces, por ejemplo, si estás en un momento de ansiedad, la de parálisis por análisis, el siete es el conocimiento. Nos dice, en ese momento no tienes la información suficiente. O sea, como no tienes los elementos suficientes. Pregunta, investiga, y una vez que tienes la información, para ti luego, luego trae claridad. Entonces, es más fácil, ¿sabes? Quitarte la ansiedad y tener claridad para decidir. No, y ayuda mucho esto que dices, o sea, si identificas, por poner un ejemplo, o sea, lo estoy simplificándose, pero como estoy en este canal del siete, ¿no? Y siento que estoy como acá abajo, mi cabeza está como abajo, lo negativo. Y dices, o sea, lo voy a llevar, ¿sabes? Que te tienes que abrir ya con la teoría, un poco dices, ah, tengo que irme por acá, por acá, por acá, ¿no? Exacto. Y te da un poquito más de luz hacia dónde te puedes mover para dejar de sentirte como te estás sintiendo. Amén, es como tu mapa energético, justo. O sea, te dice como, ¿dónde estás en tu sombra y dónde tienes que irte tú para vibrar en tu luz? Porque tú, Fátima, eres seis, siete, ocho, tres, ¿no? Pero cada persona tiene su propia configuración. Entonces, es súper cool. ¿Quieres que sigamos hablando de la sombra de los otros o ya con esto? No, sí, pues para ya tener la luz y la sombra. Exacto. Dale de aquí ya con guía. Exacto. El ocho, en la parte negativa, como tiene que ver con abundancia, sanación y poder. La parte negativa tiene que ver con miedo a la carencia, con miedo de que no me alcance, no pueda generar la abundancia que quiero. Aunque si lo piensas, el ocho, o sea, tu miedo a la carencia si lo tienes, siempre está en el futuro. Siempre. Nunca es en el presente. En el presente siempre estás proveída, sostenida, siempre. Pero en el futuro es como, ¿qué tal que en el futuro no me alcanza? Ese es el ocho negativo. Entonces, le vas a decir al ocho negativo, ocho, ¿de qué hablas? ¿Cómo que miedo a la carencia? No, pero bueno, digo, para analizarlo un poquito, sí, como soy actriz desde niña, siempre tuve ese miedo porque era como, pues es una carrera súper inestable, de repente, pues te va increíble, de repente dura, ¿no? Haces una novela y de repente duras meses o un año sin agarrar otro proyecto, ¿no? Entonces, sí, como que siento que ese miedo sí es parte de, ¿no? Y luego llegan los hijos y es como, igual, ahorita me va muy bien, pero no sé qué pasa en el futuro. Y sí, sí, sí. Venga, vamos a decirle, ya sé qué va a pasar. Bueno, como tip para ti, tu 8 lo tienes junto a un 7 y junto a un 3. Entonces te dice, siempre que te sientas con miedo de carencia, para ti, para activar la abundancia, dos cosas son súper, súper base. La primera con el 7 es conocimiento, o sea, aprende, hazte especialista en algo. Siempre que aprendes algo y eres muy buena para algo, se te abren las puertas para hacerlo. Esa es la primera. Y la segunda, tienes 8 con 3, que el 3 es la creatividad. El 3 te dice, crea. Mira, tú pongas tus talentos para usar, para crear, la abundancia va a llegar a ti. Entonces, crea. ¡Qué bonito! Tranquila, tú tranquila. Todo llega. Exacto. Y luego, en la parte negativa también del 8, el 8 que es el sanador, es el curandero, el chamán, tiene que ver con miedo a la enfermedad. Como miedo de enfermarme yo o que se enfermen los que quiero, o si esto sea muy, muy denso, de hecho, te puedes generar enfermedad. Entonces, eso tiene que ver el 8. Y por último, el 3, y aparte, no hay no tanto a la sombra, porque siempre hay luz de sombra. El 3 en la parte negativa, que es justo el mensajero, es el comunicador, el creador, es el niño, tiene en la sombra la energía primero de la tristeza. Si es el número de la alegría, la parte negativa tiene que ver con generar una melancolía, como una tristeza que está ahí que te dice, aquí quedas de Fátima, no te pongas triste, aquí estás más cómoda. ¿Sabes? Como un poco de comodidad ahí. Y también el 3 en la parte negativa tiene que ver con miedo a expresar, como la voz que te dice, no digas nada, no hables porque, ¿qué tal que dices algo? ¿Y qué tal que creas un problema? ¿Qué tal que te rechazan? No, no, no. Tiene que ver mucho con miedo al rechazo. Entonces, ahí es como, no, 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 yo vengo a hablar, o sea, ¿sabes? Vengo a usar mi voz, ahí está tu poder de sanación. No. De eso sí ya no puedo hablar, es muy personal. Sí, es muy personal. Es este, heridas de la infancia y todo. Exacto, pero bueno, ya. Este es otro episodio. Otro episodio. Oye, pero te voy a decir que esta cañón, que, y justo lo platicamos, ¿sabes? Que, que me leíste a mí, el tema de los hijos, ¿no? O sea, cómo, a partir de esto, sobre todo cuando están chicos, o sea, que no te pueden decir, este, sus piensos todavía muy bien. O sea, cómo esto sí te puede ayudar a decir, ah, claro, este es el carácter. Y les voy a decir algo, Elena, mi hija, nació en un 22. Y de, o sea, lo tengo clavado, desde todo lo que más me acuerdo, es esa de Elena. Es decir, casi, casi que el resumen era, es un alma vieja, ella vino aquí, no le tienes ni que enseñar nada, ella más bien te va a enseñar a ti, tú apréndele, este, él ya está casi casi que en otro plano. Y se los juro, sí cambió mi approach muchísimo a Elena. Y empecé a entender que yo con Elena no venía a enseñarle, sino que venía como a contenerla. Y a acompañarla. Ajá, tal cual. O sea, decir, esto ya la tiene clara, o sea, a ver, es una niña, ¿no? Tiene cinco años, pero hay algo en su personalidad, de claridad, de vernos así todos con cara de, sobre todo a mí. Que es decir, ok. Que en lugar de pelear con eso, al entenderlo, lo abrazas, y eres una mejor mamá. Totalmente. O sea, porque dejé de tratar, uno, de moldearla en lo que yo soy, porque entendí que éramos completamente diferentes. Y la segunda, como de decir, yo tengo que confiar, en que ella ya sabe. A sus cinco años, o sea, estoy hablando de energía, no estoy hablando de que sepa cortar con un cuchillo. Pero, como decir, ya sabe, entonces yo tengo más bien como que, mira, por acá, no te vayas por acá. O sea, que literal así me veo con Elena, con Tenienda, y tiene mucho que ver con esa lectura, en particular, que me hiciste que dije, claro, así es. Y creo que vale la pena, Ana hace lectura, hágalo con ella ya de todo, pero. Ahorita yo ajendo contigo. Exacto. Me tardé, me tardé. Nos puede ayudar mucho, en esta lectura con los hijos, ¿no? Y creo que además, hay otra cosa que, que hace, por ejemplo, también, cuando pones las fechas de los papás. A mí también eso me ayudó muchísimo, a entender mi relación con mis papás, como, y decir, por ejemplo, en ese caso decía, es que me dijiste, tú eres diferente, tú como que estás en otra energía de tu familia, o sea, mi hermano, mi papá y mi mamá, tú estás en otra energía. Fue la primera vez que alguien me lo dijo, y dije, claro, yo siempre lo he sentido, pero nadie me creía. Exacto. Y la otra fue, ¿cómo tenía que conectarme con ellos? Y fue como, tu mamá te vas a conectar por acá, tu papá te vas a conectar por acá, tu hermano te vas a conectar por acá, y otra vez fue así de, gracias. Porque me hizo a mí, entonces, entrar en otro estado, en vez de llegar como, a veces, medio con la espada desenvainada, o así decir, no, a ver, acuérdate que, esto es así, y esto no sé qué. Y creo que es algo que vale mucho la pena, es toda una lectura que, o sea, con diferentes relaciones. Pero dime algo, ¿cómo, o sea, para explicarle, y ya entremos a detalle en lo de los otros números, ¿cómo sumas esto de las relaciones? O sea, ¿cómo el número de mi mamá, por ejemplo, lo unes como al mío para que se haga? ¿Eso por qué sucede? Pues, o sea, siempre en cualquier relación hay tres personas, estás tú, yo, y nosotros. Entonces, el nosotros que unimos entre cualquier persona, es una, es una, como entidad energética propia. Ahorita, por ejemplo, estamos las tres, hablando, es una energía. Si estuviera alguien más aquí, sería otra energía diferente, porque se está sumando su energía, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? Que podemos entender por medio de las relaciones, cómo estamos, como tú dices, vinculados energéticamente con cada persona de nuestra vida. Si pones, si pones, si pones a tus papás y a tu pareja, muchas veces pasa que tenemos parejas que tienen el mismo patrón que nuestros papás, porque venimos a sanar aspectos de papá o de mamá con la pareja. Entonces, o de pronto puedes estar a ti con tus hijos, y ves como, a ver, de mis hijos, ¿qué vengo yo a darles? ¿Dónde estamos unidos energéticamente? Pero cómo somos diferentes, cómo podemos unirnos, es súper cool. La manera de la suma es, pones los cuatro pilares principales, o sea, los cuatro números de una persona, pones los siguientes cuatro números de una persona, es como muy básico, y luego lo sumas. Obviamente hay más, o sea, como hay más detalles específicos para tenerlo en certeza, pero simplemente sumas, eso, todos somos sumas y restas. Y te da otro número. Te da otro número, te da la relación. Y te tomas de la relación. Exacto, te da la relación, y puedes tomar la relación con tu pareja, la relación con tus hijos, la relación de la familia, la relación de un grupo de trabajo, la relación de un grupo de directores de una empresa. O sea, puede ser tan amplio como de uno a uno, ¿no? Claro, puede ser de relaciones de dos o más personas. Entonces, es súper cool, súper, súper cool. Por ejemplo, me ha tocado en numerología empresarial, que tienen una súper idea, un súper negocio, está padrísimo, pero algo no jala, no jala en el equipo. Y estamos viendo que en el equipo hay, o sea, como no hay números que tienen que ver con abundancia, que tienen que ver con crear, es mucho nada más mental. Entonces, traemos otro socio que justo suma, y en cuanto entra el otro socio, energéticamente cambia la energía del equipo y empieza a funcionar, empieza a fluir. Es súper cool, la verdad. Se te riza la idea y funciona. Es muy cañón, es muy cañón. me encanta. Y ahora, a ver, entremos a la siguiente parte de esto. Ahora, nada más voy a decir una cosa, en el episodio anterior que tenemos contigo, explicas cada número lo que significa. Entonces, pueden, de este episodio, sacaron sus números, se van al otro episodio, se describe cada uno, y pueden sacar el de sus hijos, etcétera. que acuérdense que las temporadas pasadas, los episodios de temporadas pasadas, no están en YouTube, solamente en Spotify y en Apple Podcast. Exacto. Pero sí, vayan al otro episodio. Porque allá está, es como nuestra guía. Es como la parte uno. Exacto, la parte uno. Y ahora sí, explícanos qué son estos números. Los números de Grabovoy. Ajá. Ok, los números de Grabovoy, estamos entrando ahora en otra puerta total, otra casa de las herramientas espirituales con números. Hasta ahorita estábamos en numerología pitagórica, que viene de Pitágoras, y estos son los números de Grabovoy, que vienen del doctor Grigori Grabovoy, que es un ruso, es un científico matemático y físico y clarividente ruso, que está vivo, él está entre nosotros, y es un ser que tiene habilidades de clarividencia cañonas, o sea, Grabovoy, así, total respeto, es un ser iluminado. Tiene, desde que es chiquito, la capacidad de ver en todo números. O sea, así como Matrix, ve en todo, en personas, en energías, ve todo secuencias. Y se ha dedicado a compartir las secuencias que ve, porque lo que hacen estas secuencias es que empiezan a cambiar la vibración a nivel molecular, a nivel atómico, de cualquier átomo con el que tiene en contacto. Entonces, lo súper cool de los números de Grabovoy, es que no tienes que creerlo, no pasa nada si no lo crees, porque nada más de que tengas el número en contacto contigo, va a empezar a funcionar. Va a empezar a cambiar. Va a empezar a funcionar, y funciona, es súper fuerte. Tiene una historia de Grabovoy que me encanta, es que lo llamaron en el gobierno ruso, hacer una inspección con clarividencia de los aviones del gobierno. Entonces, le dieron una lista de 400 matrículas, nada más de aviones, y él hizo con clarividencia el registro, o sea, como el chequeo de todos los aviones, y cuando los técnicos fueron a verlo en persona, el 100% de los reportes de los 400 aviones era correcto. O sea, está cañón, Grabovoy es cañón, funciona para mil cosas, les puedo contar mil ejemplos de Grabovoy, y hay muchos números que justamente lo que hacen es cambiar nuestra vibración. Hay números para la abundancia, hay números para la armonía en las relaciones, hay números para vender tu casa. Eso ya es un número general, ¿no? Ya no es personal. Ya no es personal. Exacto. Eso es lo padre, ¿no? Pero es un tema, y si lo ves, tampoco está tan... Es una especie como de... O sea, así como decretas o manifiestas, o lo pones allá afuera como un deseo, creo que eso es una manera de eso, digamos, pero enfocada justo tal cual a este tema de los números, y los números cambian esta vibración. Yo tal cual cuando lo dices, yo me imagino Matrix. Yo también. que todo está corriendo así de chich. Yo también, yo también. Con números ya hay gente que lo vea y hay gente que no. Ajá, exacto. Hay gente que tiene, exacto, el superpoder de verlo. Siento que sí, a mí la vida no me lo dio porque me asustaría. O sea, empiezo a ver números y correría. Pero a ver, entonces, ¿qué números, por ejemplo? Danos ejemplos de números que podemos decir que van a cambiar a nivel molecular y que nos va a ayudar. Ok, bueno, uno, por ejemplo, ahorita que estamos hablando del siete, del número siete, numerología de la ansiedad, un número buenísimo para, para polarizar la mente de negativo a positivo, es el número uno, ocho, 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 nueve, cuatro, ocho. Siempre los números de Agraboboy se leen dígito por dígito, son diferentes que los números agrados de Agesta, que son, se pueden leer como sea, pero tienen que ser cuarenta y cinco veces, estos no, estos puedes decirlos una vez o tres veces o cuando quieras, pero siempre es dígito por dígito. Y en ese orden. Justo te iba a preguntar eso, ¿cómo, cómo lo manifiestas? ¿Diciéndolo, escribiéndolo? Este número justo es el único que funciona solamente cuando lo decimos. Entonces, si te sientes en un estado mental como de preocupación de Agesta. Uno, ocho, 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 nueve, cuatro, ocho. ¡Oh! Amén, amén. Súper, súper. Ese número es cañón, o sea, lo puedes, lo puedes repetir si quieren hacerlo como el experimento en su casa o quien quiera, empiezan a repetirlo muchas veces hasta que empiezan a sentir un cambio en ustedes, hasta que sientan el efecto. Si estás preocupada como en la ansiedad, ese número lo empiezas a decir y se cambia, o sea, al rato vas a estar como alegre, quieres cantar, porque cambia el estado vibracional de la materia mental. Ok. Ese es súper cool. Ese es uno súper cool. Que es de pasar los pensamientos negativos a positivos. Ajá, positivos. Hay una cosa que es importante decir que se llama el pilotaje de limpieza del pasado, que es el protocolo inicial cuando inicias números de graboboy. La primera cosa que tienes que hacer para que en realidad funcionen con todo su poder se llama la limpieza del pasado. Eso si lo quieren encontrar está disponible en mi página que se llama numerana.com, ahí está el taller y pueden hacer el pilotaje. Si los van a usar, si le van a entrar, lo mejor es hacer primero el pilotaje. ¿Y el pilotaje qué implica? El pilotaje es una limpieza energética del pasado para como limpiar todo lo que hemos vivido en esta y vidas anteriores que nos ha hecho densos, que para elevar la vibración y crear desde un lugar más elevado. Ok, como estar en cero. Ajá, es como literalmente en cero. Entonces, en lugar de estar vibrando, digamos, en una frecuencia y co-crear números desde aquí, elevas la frecuencia y ya creas números desde un lugar más alto. Entonces, es más fácil verlo. Y funciona, es impactante, o sea, impactante. Por ejemplo, un ejemplo que tengo de mi papá, o el que primero se me ocurre. Mi papá va al inicio de la pandemia, tenía una casa en el Pedregal que quería vender, que estaba una casa rarísima, rara, ya saben, como tipo de las casas de Pedregal que tienen ahí. Y todo el mundo le dijo, Pedro, no la vas a vender, es imposible, se acaba de frenar el mercado. Le dije, papá, hay un número de Graboboy para vender casa, póntelo. Se lo escribió en la cartera, hicimos el pilotaje, se lo puso en la cartera. A los 10 días venía la casa. O sea, la primera persona que la fue a ver, se la compró. ¿Para comprar? Hay para comprar, ¿quieres para comprar? Sí, a ver. Hay para mil cosas. O para rentar, comprar, rentar. Exacto. A ver, ¿quién es específico el de la casa? Bueno, si no, venos dando... O les doy como en general y luego si quieres vemos también. Ajá, dinos tres, ajá, tres opciones así en general. Ok, uno súper cool es el de salud perfecta. Salud perfecta es el número uno, ocho, uno, cuatro, tres, dos, uno. Eso lo puedes poner en tu garrafón del agua, lo pones en tu botella. O sea, literalmente empieza a cambiar la molécula de tu agua para que cuando te la tomas, estás tomando la frecuencia de salud perfecta. Wow. Y eso del agua sí es súper obvio. Sí hay mucho, o sea, está muy documentado cómo se cambian las moléculas del agua, ¿no? O sea, de microscopio. Sí. Sí, eso creo que puede funcionar. Espero que estén anotando como yo. Me encanta. Yo estoy, pero... Ese de salud está muy bueno. Exacto, me encanta. Sí, exacto, conocimiento, conocimiento. Súper siete, sí. Justo Masaru Emoto es el científico japonés que hizo este experimento del agua. Como las palabras y la vibración tiene efectos en el agua y nosotros somos 70% de agua. Entonces, tiene sentido. Hay uno buenísimo que es para armonizar las relaciones también. Si tienen alguna relación que esté como en esa armonía, pueden escribírselo en ustedes y si se puede en la otra persona y de repente ya... Con los hijos en el verano, o sea, están las vacaciones. Súper, necesito la armonía. Ah, súper. Pues nos los tatuamos, ¿no? Con los hijos. Ah, sí. Entre yo. A ver el número de... ¿Y cómo se llama? Se llama armonizar las relaciones. Armonizar las relaciones. El número es 515 espacio 4891. El espacio pueden poner un guión o un guión medio, como ustedes quieran. O sea, algunos tienen espacio, otros no. Ajá, exacto, sí. Y dime una cosa, ¿estos también funcionan solo si los escribes? Estos, si los escribes, funcionan. O sea, por ejemplo, los pueden poner también en la casa, en la entrada de la casa, pueden poner este número para que la armonía llegue a las relaciones de esta casa. Hay otro número también súper cool, que es el número de protección divina, que es 8888, cuatro veces ocho. Este número crea como un campo magnético a nuestro alrededor, que cualquier mala vibra, cualquier envidia, cualquier mala energía que venga a nosotros, se rebota donde vino. Ok, me encanta eso. Este también está fácil de acordar. Ajá, 8888. Ok. El de la abundancia, urge la abundancia. Súper, súper. El de la abundancia. Entonces, se pueden apuntar, pero también decir. Hay muchas maneras de usarlos, puedes decirlos, 100% van a funcionar. ¿Tú qué recomiendas la más efectiva? Como en general, porque digo, ahorita dijiste que la primera, la de negativo o positivo, funciona hablado, pero en general. Todos los números van a funcionar si los dices, siempre, pero hay maneras diferentes de usarlos. Por ejemplo, de la abundancia, funciona mucho si lo escribes y lo pones en la cartera. Porque entonces tiene contacto con los átomos de tu cartera, que es donde guardas la abundancia energéticamente. Claro. Tal vez hay números para la salud que funcionan en el cuerpo. Si tienes, por ejemplo, migraña, te lo pones literalmente en la cabeza. Tengo gente que me ha dicho que no se le quitaba con nada la migraña, que se puso el número de migraña y se le quitó a los 15 minutos. Entonces, depende de cómo, de qué quieras, es la manera de usarlos. Pero siempre van a funcionar si los dices o si los escribes también. O sea, de hecho, ahorita que estás escribiéndolo, ya estás activándolos. No, Pátima va a salir de aquí empoderadísima. ¡Uh! Súper, la abundancia, ¿quieren de la abundancia? Sí, total. Y la abundancia es un poco más largo. El número es 71427321893. Wow. Ok. ¡Buenísimo! Oye. Hay muchísimas cosas. Y ya, porque ya han personalizado, ya que te busquen, ¿no? Exacto. Aquí estamos dando la consulta. A ver, dinos qué servicios ofreces tú. Ok. Ya están probados, ya no puede usted decir. Esto, o sea, Ana es lo más. No, es súper cool. Son los números. Yo soy una herramienta. Gracias, gracias. Bueno, pero ¿qué tal si no teníamos la herramienta? Sí, no te agradezco. ¿Dónde te encuentran? En numerana.com, que es mi página web. Ahí pueden encontrar cursos. O sea, si quieren aprender ustedes sobre numerología o números de grabo voy, ahí están talleres y cursos. Y está esa herramienta. Si quieren venir conmigo en numerología personal, hay diferentes tipos de numerología. Primero la personal, que es como tú, con tus relaciones, tu tiempo, dónde estás en tu ciclo. Eso es súper cool. Tenemos también numerología de relaciones, como dos personas juntas. ¿Qué vienen a crear? ¿Qué vienen a hacer? ¿Cómo se llevan? ¿Qué puntos hay de unión, también de ceremonia? Hay numerología empresarial, que es súper cool. Es como ver una empresa o un proyecto como una entidad energética. Entonces, es como esta empresa, ¿cuándo nació? ¿Quiénes son los socios? ¿Qué requiere para crecer? ¿En qué tiempo su ciclo está? ¿Qué requiere para poder elevarse? Es súper cool. Y también números de grabo voy. O sea, para gente que tiene cosas específicas. Por ejemplo, tengo un amigo que tenía una casa en la India que no podía venderla. Hace dos años y medio estaban a todos los papeles. Hicimos un protocolo de grabo voy para vender su casa. A los dos meses ya la vendió. Hace dos semanas la vendió. Entonces, en esos números, hay veces que quieres algo súper específico. No, o sea, como vender mi casa en la India que no se vende hace mucho. Exacto, exacto, exacto. Para eso sirven los de grabo voy. Y podemos justamente como juntarnos y ver qué protocolo, qué pilotaje para esto que necesitas. Es súper cool. Ah, ya, ya. Súper cool. Buenísimo, ¿no? Yo estoy, mira, mi mente está girando a todo. Así que, pero muchísimas gracias por estar aquí por segunda ocasión. Y vienen más, y vienen más. Pero máximo. Síganla. Vale muchísimo la pena. Gracias. Ya lo vieron. Y esto siento que nos dio además solo la punta del iceberg de todo. En Instagram, ¿cómo estás? Ah, sí. En Instagram estoy como Numerana MX, como México. Numerana MX. Ahora, vives fuera. Entonces, vienes poquito a México. Exacto, estoy un poco como en movimiento. Y se puede hacer por Zoom y así. Todas las sesiones están por Zoom. Ah, perfecto. Ahí está. Ah, no, y te escribe y te manda tus papeles antes. Es toda una profesión. Ah, muchas gracias. No, lo hace increíble y te agradecemos muchísimo esto. Vende también estas tarjetas de los números. Ah, estas tarjetas son cañón. De verdad, no hablamos de ellas. Son literalmente para activar la abundancia en la cartera, te la pones. Y Graboboy dice que el color plateado hace que los números se potencialicen. Entonces, estas tarjetas son impactantes. O sea, te la pones y te empieza a llegar abundancia. Miren, le vamos a comprar ahorita una y nos la vamos a ver en la cartera. Y vamos a ir haciendo el... Les contamos cómo nos va. Cuando estemos así con los billetes, mire. Ya sabe. Ya sabe por qué fue. Cuando con madres nos mantenga. Exacto. Cuando con madres esté grabándose desde la Torre Eiffel, ya sabe por qué fue. Muchísimas gracias. Muchas gracias a las dos. Gracias por tu vibra tan bonita. Gracias. Y gracias por escucharnos. Nos vemos en el siguiente episodio.